La muerte de Luz Raquel Padilla es una muestra de violencia que lastima al Estado, dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Es un caso que ha generado especulaciones en redes sociales por lo que pidió no sacar conclusiones. La joven madre de un niño de 11 años con autismo murió luego de que sufrió un ataque que consistió en rociarle alcohol y quemarla. El mandatario señaló que van a dar con los responsables y van a quedar tras las rejas. Lo que puedo decir es que había una orden de restricción, estaba vigente, estaba judicializada, pero el asunto es que en el informe preliminar que tenemos, la persona de la orden de restricción ni siquiera estuvo en la escena del crimen. Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que hacer es esperar la investigación. Es decir, que no se puede cancelar esa línea de investigación que implicaría que esa persona esté involucrada de alguna forma. La fiscalía es la que está encargada de dar los avances del caso. Presuntamente hubo cuatro personas que participaron en el ataque. Al respecto, dijo el mandatario. Sí, es justo lo que queremos, que primero haya una versión que pueda ser ya oficial, porque se han dado datos distintos, tenemos versiones cruzadas de los mismos vecinos, hay un ambiente de mucha tensión en la colonia, incluso algunos que están a favor de unos y a favor de otros, y eso es lo que tenemos que evitar. Los reporteros le preguntaron si hay que revisar las normas vecinales y esta fue su respuesta. Yo creo que nos obliga a todos a reflexionar cómo es posible que haya un acto de violencia de esta naturaleza, de lo que hablas es de un tema de descomposición social brutal. No estamos hablando de un asunto ni siquiera de seguridad pública, no le iban a robar nada, es un acto de brutalidad. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.